Priscila, logran el hito de clasificar al mundial por primera vez en la República Dominicana coronándose como clasificando el mundial, ¿qué nos pude decir de eso? Bueno, nosotros nos sentimos muy contentas, sobre todo porque conseguimos el objetivo que era clasificar al mundial y qué mejor que hacerlo en casa ¿Preparada ya para mañana buscar ese oro tan anhelado contra Puerto Rico? Claro que sí, la idea desde el principio era esa, solo que las cosas se hacen paso a paso ya dimos los dos primeros pasos, el tercero es mañana y con Dios por delante vamos a conseguir ese oro Una palabra para que la gente mañana rebose el Palacio de Bolívar Río Liberales Señores, miren, mañana sí es verdad que ustedes tienen que venir para acá todos, la familia completa, vengan que aquí buscan la forma de entrar los necesitamos a todos porque ustedes son la bujía de nosotras Gracias Priscila Gracias a ti Gracias a ti